Sí, de Alien Ant Farm, ¿sí se acuerdan de Alien Ant Farm? Que salía el güey acá cantando con la columna de vapor atrás de él La de Annie, you okay, you okay, you okay Annie Smooth Criminal, la de Smooth Criminal Así me voy a poner yo con la olla de aquí de los frijoles atrás de mí acá ¿Verdad? Como la de Alien Ant Farm Estos eran buenos videos, güey Miren, estoy aquí como el Snoop Noop El Snoop Noop o el que salía ahí con el Ricky Morten que nada más trapeando, ¿verdad? Y barriendo Trapeando y barriendo Sí, así estoy aquí Ahorita me toca salsa verde Sí, me toca salsa verde ahorita para las enchiladas No es por dárselas a desear, pero quiero que vean cómo quedaron los taquitos Son las flautas de pollo, miren Ahí se ven bien, ¿verdad? Las flautitas acostadas Los taquitos ahí reposando Sí, güey Y ahorita ahí tengo los tomatitos verdes ¿Verdad? Los tomatitos verdes Ahorita nada más estoy esperando que se les salga el vapor a la olla Se les salga el vapor a la olla Y ya pues los voy a licuar Porque le puse también ahí tres dientes de ajo Y acá, ¿qué más? Tres dientes de ajo, ¿qué más? ¿Y qué? Ah, y cebolla Cebollita Nomás me falta el perejil Y unas pimientas Ahí está Ahí está una mosca A ver, vamos a terminar con su sufrimiento No se vaya a quemar, ¿verdad? La mosca ahí en la Siempre he pensado que en las Instant Pot tienen cabeza así como de Darth Vader, ¿no? ¿No creen que es como Darth Vader? O como un Arturito, ¿no? Un Arturito con orejas, güey Sí, está bien botana, güey Esto de las ollas De las ollas estas de a presión, ¿verdad? Acá le voy a poner un ladrillo encima y va a ser una olla a presión A presión de ladrillo, ¿verdad? Ya está Ay, miren nomás También le puse un tomatito rojo, no vaya a faltar Más vale que sobre y no que me falte ¿Verdad? Más vale que sobre y no que me falte Y miren los dientecitos de ajo Ay, papaya de Celaya Ya hasta hacemos los lentes, güey Más vale que construyo